Bueno, en primer lugar, gracias por la entrevista, también hace ocho años que empecé el negocio, me motivó a hacer más que todo, digamos, una afición que yo tengo al trabajo, me gusta mucho la cocina, la gastronomía, sí, y temía por motivos que uno mismo se quiera hacer. En la gastronomía, ¿cómo se inició? ¿Usted ingresó a algún instituto o fue parte familiar o es un don? Es un don de mi parte. Me conté, me conté en interno de que el negocio se inició con la venta de gallina, de calo de gallina. De calo de gallina, empecé con calo de gallina, y ya cuando vinieron los comisales, ya me pidieron los platos, chicharrones, panes, y aún no se empezó más a ampliar los platos, de poner otras cosas más, ¿no?, para la venta. ¿Y luego se fue extendiendo? ¿Cómo? ¿Y luego se fue extendiendo? Claro, sí, extendiéndose para así más, tener más, más platos. Empezó con calo de gallina, chicharrones, chicharrones, cuáles, cuáles, ¿qué otros platos se les va a llevar? Tenemos la gamitana en la hoja, paicha, tenemos la cecina, que es muy tradicional, con sus tacachas, sus patacones, lo que el cliente desea, también esto, la pachamanca, también es un par de norteña, pero también acá, en el cámbito, preparando de uno mismo. ¿Cree que como parte de la clave del éxito es que su negocio es un negocio familiar? Ah, sí, no es un negocio familiar. ¿Participa su esposo? Claro, mi esposo, mis hijos y los chicos que apoyan aquí en Cocina, conmigo, trabajando. ¿Y para mantener este negocio, porque muchas veces es difícil, qué hizo para poder ampliar, para poder mejorar? Bueno, al año y medio, más o menos, cuando yo empecé, me visitaron del banco, me dieron un pequeño capital para yo ampliar el negocio, porque yo empecé con un tambito pequeño, con unos cotorcones, con unas cumbas, con unas chimbas, con unas mesas, y ya empecemos. Cuando ellos me dieron el préstamo, ya empecé un poco más, ya, hacia la ampliación. Justamente, con un tambito, ¿esa es parte el nombre? El nombre que no solo ponemos un tambito, porque hacemos con un tambito pequeño. ¿Qué personajes importantes estarán a llegar al tambito? Bueno, primero hemos llegado desde Sonia Morales, Héctor Chupintas, llegó esto, una señorita Midlet, también Héctor Chupintas, y no me quiero más con las personas que me han llegado. ¿Cuántas horas al día elabora usted? Estamos como de 10 horas, no se me hagan, con las personas. Dicen que los emprendedores, los citados, cuando les gusta algo, se mantienen, ¿no? ¿No hay horario? No hay horario para nosotros, estamos allá para atenderles, a los comienzanos, cuando ellos vienen, y así más, tener más clientes en negocio. ¿Qué otros secretos para mantener el negocio? ¿Cuál es la clave del éxito para que el negocio se mantenga tal y cual ustedes quieren trabajar? Para mantener el negocio, el éxito, tenemos la buena atención, la higiene, la sazón, la comida. Esa es la parte más que va a poder tener el negocio. ¿La capacidad del tambito? La capacidad de llenar más o menos de 100 personas. Este es el indicado de Giron, Jorge Chávez 418, en la banda de Xicay. Jorge Chávez 918, te lo aporto. Imagino que, inclusive el alcalde o muchos alcaldes. Sí, muchos alcaldes que vienen también acá al negocio, y están todos contentos que vienen a disfrutar de acá. ¿Cuál es lo que se piensa ampliar en el futuro? ¿Cuál es la visión? La visión es ampliar más el negocio acá, pero en lugar de mi negocio propio mío, acá no más se pasa una impresión y más. Muy bien, ahora sí, vamos a ingresar a la cocina. ¿Qué nos ofrece prácticamente el apito? ¿Qué hay? ¿Qué preparación existe? El caldo de gallina tenemos ahorita para venderlo, panes. ¿Cuál? Estamos observando el caldo de gallina, los cuáles. Gamita de la hoja. Ah, caramba. Chicharrones, cecina, paiche, todo lo que tenemos ahorita. ¿Qué es lo que más piden los clientes? Surtidos. Surtidos. Sí. Y la señora Blanca nos va a mostrar un poco su agenda de pedidos, que ustedes pueden observar. Ahí vemos la agenda, pues, ¿no? De los platos más específicos. ¿Qué ofrece el cambio? Comidas con sabor a cero. En el mercado, en el tirón, en el 4 de Chávez, 4... 9, 9, 18. 9, 18. 9, 18, en nuestra ciudad. ¿En la barra de Chistayos? Tarapoto. Tarapoto, exactamente. ¿Qué le diría a los amigos que nos ven a través de la televisión, a través de la web, porque eso también se ve en YouTube? ¿Gracias por la invitación para que nos visiten? Invitarles de una manera muy especial, a todos los turistas, a los personas de otras partes, que vengan a disfrutar y a saborar la comida que preparen también. Sobre todo lo que vienen por primera vez a Tarapoto, ¿no? Claro, tenemos un traguito de entrada. ¿Pertivo? Claro. Es una persona de la dejo. Claro, sí. ¿Y algún número para delivery? Ah, tenemos al 52, 1191, o al RPM, 982, 98, 46, 40. Esos son los números que nos ponemos en pantalla. ¿Y usted se siente una emprendedora también? Así es, claro. Muchas gracias, señora Blanquite. Entonces, nosotros simplemente les invitamos a nuestros amigos, los vecinos de la ciudad de Lima, de cualquier parte de La Costa, Sierra o Cerro del país, y si tenemos que ir a la ciudad de Tarapoto, donde también nos espera, para acogerlos por lo más felicioso de la comida de la Cerro. Así que, este es un informe especial para el pretenso. Gracias. Gracias.